iOS 17.2 en el iPhone SE modelo 2020 vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también una pequeña prueba de batería y vamos a ver si de pronto ha empeorado o si ha mejorado a comparación con versiones anteriores también vamos a ver el resultado que tenemos en AnTuTu y en Geekbench entonces ya tengo el dispositivo aquí actualizado a su última versión vamos a ver cuánto nos pesó iOS 17.2 versión RC me pesó 5,69 GB si tú no tienes las versiones beta activada es posible que te pese mucho menos puede que te pese 200 MB, 300, 400 o quizás 500 MB vamos a mirar aquí en la configuración cómo estaría la batería porque pues recuerda que vamos a hacer una pequeña prueba más adelante tengo una condición de 86% la última carga al 100% o hace 6 minutos recién desconectado carga al 100% todas las aplicaciones actualizadas como puedes ver ahí los punticos vamos a empezar con Snapchat vamos a ver cómo sería el rendimiento al momento de que estemos utilizando las aplicaciones del día a día entonces vemos que ya YouTube lo tenemos abierto este dispositivo al día de hoy todavía sigue teniendo un buen rendimiento de igual forma pues ya se los voy a mostrar aquí y ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones vámonos ahora con Pinterest listo ya lo tenemos abierto vámonos rápidamente con Facebook como puedes ver bastante rápido al momento de abrir las aplicaciones vamos a mirar por aquí algunos videos Reels entonces como puedes ver todo cargando bastante rápido los videos, las publicaciones, todo carga bastante bien vámonos ahora con Instagram listo ya lo tenemos abierto como puedes ver al momento de cargar las publicaciones todo bastante rápido vámonos aquí a los Reels entonces aquí estamos viendo el rendimiento de iOS 17 en el iPhone SE modelo 2020 con este teléfono solamente llevamos unos 3 años y algo desde que salió así que pues todavía está bastante reciente digámoslo así vámonos ahora con X listo entonces ya lo tenemos abierto como puedes ver bastante rápido sigamos mirando por aquí algunas publicaciones como puedes ver todo cargando bastante rápido entremos a esta publicación vamos deslizando todo bastante bien y rápido vamos a seguir mirando por aquí entremos ahora en este otro perfil listo entremos ahora en alguna publicación sigamos deslizando dejémoslo ahí y vámonos ahora con Twitch y listo ya lo tenemos abierto vámonos ahora a mirar algún directo de estos entonces ya lo tenemos aquí abierto vamos a salirnos y vamos a mirar el Picture in Picture como puedes ver funcionando muy bien entramos salimos las animaciones las sigue haciendo bien como podemos ver aquí entonces ahora vamos a cerrarlo vamos a dejarlo ahí y vámonos rápidamente con Speaktest vámonos ahora con TikTok ahí estamos viendo el rendimiento de las aplicaciones que usamos día a día y listo ya tenemos TikTok abierto vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos vamos a abrir publicaciones sigamos deslizando salgámonos rápidamente sigamos deslizando entremos ahora en este otro perfil como puedes ver bastante rápido entremos por aquí a mirar publicaciones algunos videos como puedes ver todo muy rápido vamos a seguir deslizando entremos ahora en este otro abramos más videos por aquí como puedes ver todo muy rápido vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Tomblore al momento de estar utilizando el iPhone de esta forma ya sentimos que se empieza a calentar bastante ya en este momento lo estoy sintiendo bastante caliente toda esta zona de aquí ya está bastante caliente vamos entonces a mirar por aquí más publicaciones también en Tumblr entonces como puedes ver todo bastante bien y rápido vámonos rápidamente con Google vámonos rápidamente con Netflix Google no lo abro así que debería de desinstalarlo pero bueno ya que vámonos ahora con Spotify sino que lo que pasa es que con este dispositivo al momento de hundir este botón se siente un poco más lento a comparación con teléfonos que son casi todo pantalla que si tú deslizas de abajo hacia arriba como que es más rápido al momento de volver a la pantalla de inicio vámonos ahora con Amazon listo ya lo tenemos abierto como puedes ver aquí vámonos ahora a mirar algunas publicaciones por aquí porque recordemos que este iPhone tiene solamente 3 GB de memoria RAM así que vamos a abrir aquí publicaciones como estamos haciendo pruebas entonces lo hacemos de esta forma bien entonces al momento de que yo vuelva otra vez a estas aplicaciones deben de estar exactamente como las dejé si no están como yo las dejé quiere decir que se han cerrado ok entonces vamos a mirar cómo estarían sus 3 GB de memoria RAM a ver qué aplicaciones mantiene abiertas y qué aplicaciones cierra vamos ahora con eBay esta prueba ya la hice con el iPhone 12 y con el iPhone 11 en caso de que quieran verlos pues acá abajo en la descripción les voy a dejar un enlace o simplemente entran aquí en mi canal y ya está aquí en los videos recientes entonces estamos haciendo exactamente lo mismo aquí en Amazon estamos abriendo así diferentes publicaciones porque al momento de que yo vuelva deben de estar exactamente como yo las dejé en caso de que no estén exactamente como yo las dejé pues quiere decir que se han cerrado bueno entonces ya estamos aquí en Mercado Libre Mercado Libre como que se tomó un poquito su tiempo me parece que en otros dispositivos como el iPhone 11 pues carga un poco más rápido pero quizás ya sea por la aplicación no estoy seguro déjenme saber de pronto ustedes qué piensan entonces como puedes ver aquí estamos abriendo así diferentes publicaciones entonces cuando vuelvan deben de estar exactamente como yo las dejé y listo entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas vemos que al momento de abrir las aplicaciones y salir pues las animaciones las está haciendo muy bien aunque se siente un poquito de delay como en algunas uff TikTok ya está cerrado se siente un poquito de delay al momento de abrir y cerrar las aplicaciones así rápidamente también puede ser por lo del botón Home que te había contado ahorita ya tenemos un 99% de batería la batería en este iPhone no es su fuerte la batería no es su fuerte tenemos buen rendimiento pero no tenemos buena batería pero pues de igual forma hay algunas personas que llegan hasta el final del día con una sola carga eso depende mucho del uso que le estemos dando vemos que aquí en la animación de inicio en Tempo Run 1 como que tuvo un pequeño trabón vamos a darle play por ahí se ven como unos pequeños trabones no trabones sino como caídas de fotogramas como que se caen uno o dos fotogramas no es nada grave pero pues de igual forma ahí están estamos haciendo pruebas y pues yo se los estoy contando ya tú mirarás el rendimiento y tú mismo tú misma vas a decidir si actualizas o no de igual forma pues este teléfono todavía sigue siendo bastante potente vamos a dejarlo ahí y vámonos rápidamente con Tempo Run 2 ya está bastante caliente ya está bastante caliente este problema del sobrecalentamiento también hacen que los dispositivos se pongan un poco más lentos no que se pongan súper lentos pero pues sí se ponen un poquito más lentos entonces vámonos a mirar con el juego de Tempo Run 2 como sería aquí estamos viendo la animación de inicio listo aquí sí la hizo bastante bien no sé si de pronto sea el otro juego que necesitaba alguna actualización o algo así porque ese juego que probé ahorita nunca he visto una actualización en el App Store ya desde hace bastante tiempo con este juego pues vemos que anda todo muy bien ya está bastante caliente el teléfono pero de igual forma se puede utilizar bien como puedes ver aquí entonces bien con este juego cero problemas de igual forma estos juegos son bastante livianos no son muy exigentes ni nada de eso pero pues de igual forma los estamos probando vámonos ahora con SuperSurf si tú tienes un iPhone SE modelo 2020 actualizado iOS 17.2 RC déjamelo saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto al rendimiento en cuanto a la batería así también vamos ayudando a las demás personas que de pronto tengan dudas para actualizar ya que pues esta es mi experiencia puede que tu experiencia sea diferente pues no se sabe bien entonces aquí estamos en el juego de SuperSurf vemos que está funcionando muy bien hasta el momento oh mira ahí tuvo una pequeña traba no es nada grave pero pues de igual forma ahí está bueno mira ahí tuvo otra pequeña traba como que se cae unos fotogramas tal vez el teléfono está bastante caliente en este momento así que eso también influye en algo el sobrecalentamiento también influye en algo en cuanto al rendimiento y en cuanto a la duración de la batería entonces por eso es que no es bueno que los teléfonos estén calentando bastante pero por alguna razón siempre se calientan o sea ya llevamos bastante tiempo puedo atreverme a decir que llevamos varios años desde que los iPhones se llevan calentando bastante en algunas ocasiones incluso se calientan simplemente porque sí aunque no estés haciendo nada aquí ya puedes ver que tenemos todas estas aplicaciones abiertas tenemos ya un 97% de batería como puedes ver la batería si está cayendo un poco rápido vámonos entonces ahora de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado Subway Surf Temple Run 2 abierto pero Temple Run 1 ya está completamente cerrado vámonos ahora con Mercado Libre completamente cerrado eBay completamente cerrado Amazon completamente cerrado Spotify abierto Netflix abierto vámonos ahora con Google bueno abierto a pesar de que de que no lo había querido abrir Tumblr abierto exactamente donde lo dejé TikTok completamente cerrado Spectre está abierto lo que es Twitch abierto lo que es X vamos a mirar abierto exactamente donde lo dejé pero fíjate que ya le cuesta un poco más de trabajo volver a reaccionar ahí estás viendo mira que se ve como lento como si tuviera lagueo como si tuviera pocos fotogramas no puedes ver ahí vámonos ahora con Instagram abierto y aquí se reaccionó un poco más rápido vámonos ahora con Facebook Facebook sigue abierto a pesar de que siempre reinicia la pantalla de inicio vámonos ahora con Pinterest abierto YouTube abierto reaccionando rápido y Snapchat abierto también entonces como puedes ver tenemos un buen procesador que las aplicaciones cargan rápido pero con 3 GB de memoria RAM al menos con esa actualización pues vemos que la gran mayoría de aplicaciones ya estaban cerradas claramente la gran mayoría de personas no utiliza las aplicaciones de esta forma o sea no utiliza sus teléfonos de esta forma la gran mayoría de personas simplemente entran a una aplicación están ahí como que se salen entran a otra y como que se salen y ya y la gran mayoría de personas también van cerrando como las aplicaciones entonces te comento que al momento de tener bastantes aplicaciones abiertas pues si vemos que se van cerrando vamos a mirar primero el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench para después pasar a hacer la prueba de batería tenemos un 95% como puedes ver al momento de abrir todas estas aplicaciones ya nos bajó a 95% y llevo 14 minutos con 50 segundos grabando entonces ahí ya vemos que la batería está sufriendo un poco vamos entonces a mirar primero el resultado que tenemos en Geekbench como puedes ver aquí iOS 17.2 tenemos 1765 puntos para single core y 3285 puntos para el multi core ahora vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu esta prueba la hice dos veces porque primero me dio un puntaje un poco más bajo que serían 570.456 puntos viste que la pantalla iluminó un poco más ¿no? es por el sobrecalentamiento el sobrecalentamiento disminuye un poco el brillo de la pantalla aunque tú no lo muevas de aquí y ya cuando se empieza a refrescar un poquito más vuelve y lo aumenta entonces ya para la segunda prueba me dio un total de 627.355 puntos iPhone SE 2 como puedes ver ahí entonces ahora sí vámonos con la prueba de batería tenemos 95% vamos a colocar un temporizador coloquemos un temporizador por una hora y como siempre vámonos entonces con Subway Surf y vamos a ver en cuanto nos queda la batería después de estar una hora jugando el juego de Subway Surf el brillo el volumen vamos a dejarlos igual vamos a colocarlos aquí como a mitad de este icono Bluetooth Wi-Fi prendidos no tengo SIM card eso puede que influya un poquito en algo pero más o menos se hace una idea entonces después de una hora volvemos y vamos a mirar en cuanto nos ha quedado la batería y pues listo ya en ese momento pasó la hora de estar jugando Subway Surf y como pueden ver ya tenemos un 73% brillo volumen exactamente igual Bluetooth Wi-Fi prendidos entonces ahora vamos a cerrarlo y vámonos otra hora con el juego de Asphalt 9 les recuerdo que así es como siempre hago las pruebas de batería y la prueba de rendimiento por si quieren ir y compararlo con la versión anterior entonces voy a estar otra hora con este juego y ya volvemos para ver en cuanto nos ha quedado la batería en ese momento ya acaba de pasar la otra hora ya está con el juego de Asphalt 9 entonces vamos a mirar en cuanto nos ha quedado la batería como pueden ver 40% vamos a entrar aquí en la configuración y vamos a mirarlo desde aquí también entonces la última carga al 100% fue hace 2 horas 3 horas 7 minutos de pantalla extendida pero probablemente una hora extra desde antes de desconectarlo lo que más batería consumió fue el Super Surf el Asphalt 9 y el AnTuTu aunque el AnTuTu ya lo había hecho desde antes no sé por qué está aquí probablemente todavía no ha actualizado o algo entonces pues bien eso sería ya todo por el video de hoy déjame saber cómo te parece el rendimiento del iPhone SE en pleno 2023 casi 2024 también déjame saber cómo te parece la batería la batería si no es su punto fuerte como puedes ver 40% en 2 horas prácticamente claramente que voy por estar con estos dos juegos porque si no pues hubiera durado un poco más cualquier duda pregunta que tengas me las dejas saber acá abajo en los comentarios suscríbete regálame un like y muchas gracias por ver Chau!